Siempre digo que todos los días tenemos 25 de mayo en este país y libramos batallas todos los días, distintas desde aquella época, pero todos los días por sostener nuestra independencia, nuestra soberanía y por sobre todas las cosas poder seguir recorriendo este camino de justicia social. Creo que la Argentina es consciente de una década ganada. Esto no es una cuestión partidaria. Bueno, gracias a Dios que fue Néstor y Cristina y que nosotros pudimos ser parte de esta historia de transformaciones, pero es una realidad de la Argentina. A la Argentina, cuando asumen esto, a la Argentina de hoy es irreconocible. En esa época era impensado. Y bueno, la lucha permanente, la militancia y el trabajo y el compromiso y la decisión política. La transformación es producto de que la política empezó a tener, ser eje de transformaciones y no la mala palabra que nos habían hecho creer el neoliberalismo durante mucho tiempo. Porque cuando hay voluntad y decisión política, hay intereses que tienen que subordinarse a la voluntad del pueblo. Hay intereses que no son, no hay interés superior al interés del pueblo. Con lo cual la batalla es permanente, la lucha es permanente. Fueron 10 años de transformaciones. Yo cuando pienso que, a ver, se duplicó la clase media en la Argentina en 10 años. Crecimos a un ritmo del 8% del PBI durante 10 años. Bajamos de un 28% de desocupación a un 6,9, 7% hoy de desocupación. Revertimos la inversión en educación respecto de lo que era la deuda externa. Tenemos la asignación universal por hijos, 2 millones de jubilados, 2 millones de netbooks entregadas, 250.000 industrias nuevas, de 84 parques industriales a 254 parques industriales de envergadura en el distrito. No son pocas las cosas que se hicieron en este país. Pero bueno, esto se sostiene con trabajo de todos los días, ¿no? No alcanza con lo que se hizo, siempre hay más. Todavía hay hermanos que necesitan sentir que para ellos también llegó. La pobreza profunda requiere, además de medidas económicas y de compromiso político, de la solidaridad. Y ahí, bueno, ahí por eso convocábamos recién al pueblo a ser solidario y la obligación de cada funcionario que me acompaña en la gestión de solidaridad, de humildad y de servicio al otro. Nos viene muy bien a nosotros tener un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos ser protagonistas. Lo inició Néstor. Yo digo que la pobreza nosotros la subimos en carne propia y muchos gobiernos pasaron y nos miraron, muchos gobiernos pasaron. Mucho gobierno, mucho gobernador, mucho presidente pasó por ese distrito y simplemente nos miraron. La diferencia con Néstor es que él nos miró y nos vio y que Cristina nos mira y nos ve. Y ver es entender las necesidades del otro. Ver es sentir lo que siente el otro. Si no es simplemente mirar, es una foto. Y ellos fueron protagonistas y nos convocaron y nos sumaron a nosotros para ser protagonistas. Y cuando digo nosotros, no hablo de los políticos, hablo del pueblo. Hablo de todo aquel que quiera salir adelante y luchar. Y en ese colectivo estamos todos, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Yo tengo una admiración total por nuestra Presidenta, cómo se sobrepone a todas las cosas que nos han pasado en Argentina y que le han pasado a ella personalmente. Y seguir adelante con esa fortaleza, con esa decisión, obliga a acompañar. Uno no puede elegir si acompaña o no. Está obligado. Un argentino bien nacido no puede no acompañar un proyecto de transformación con inclusión social.